Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo en el cerro colorado Algo mis compras también que por donde quiera que voy Soy aquí lleno de frutos como flanquilla en un sol Cuando el sillo en mi caballo me largo por las arenas Y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Caminan, salte, leen, churfi, rato, costado No hay pago como un pago, pide el cerfo colorado A la sombra de tu costada de un sentido de otra gente A una docente de silso ciegue y ahí viene el jefe Te voy a dar un nombre que muro para la pena Brasil, Brasil, Panamá, me pongo con tu fuerza Chacarela, chacarela, la luna, me pongo con tu luna No te vayas en un momento sigo salido a la luna Caminada, salte, leen, el chukirraño cortado No hay pago, pide el cerfo colorado ¡Ale, zombie!